La retórica incendiaria del magnate inmobiliario ha hecho que gane algunos seguidores, pero existe un grupo en el país que podría ser un problema para el multimillonario de Nueva York en su aspiración presidencial. Andrea Linares nos habla del grupo que no ve con buenos ojos la candidatura de Donald Trump. A pesar de que el precandidato presidencial Donald Trump está a rumbo a obtener la nominación por el partido republicano, hay un grupo de personas en el país que en su mayoría desaprueba al empresario. Las mujeres. Un reciente sondeo reveló que la mitad de las mujeres en Estados Unidos tiene una opinión muy desfavorable del magnate. En varias ocasiones Trump ha lanzado comentarios insultantes contra la presentadora de televisión de la cadena Fox, Megyn Kelly. También tuvo un encontronazo con Carly Fiorina, ex aspirante republicana a la Casa Blanca tras burlarse de su cara, pero Trump asegura tenerle aprecio a las mujeres. Hay quienes no lo creen. Yo pienso que no tiene liderazgo. Un líder no puede hacer excepción de personas. Pienso que es un fascista. No creo que va a ser América grande. Una cosa es llevar una empresa y otra cosa es llevar un país. Una falta de respeto total. No debería estar, pues no debería estar ni siquiera como candidato. Esto pudiera convertirse en un obstáculo para Trump en su lucha por llegar a la oficina oval, porque las mujeres representan poco más de la mitad de la población. Desde 1996, las mujeres han salido a ejercer su derecho al voto en mayor número que los hombres, según la oficina del censo. Sin embargo, solo un 36% de los hombres encuestados tiene una opinión desfavorable del multimillonario. La controversia y guerra de palabras continúa. Hoy, la cadena Fox criticó al magnate por sus ataques sexistas, pero algunos analistas consideran que Trump aún tiene tiempo para mejorar su imagen ante el electorado femenino. Por el lado demócrata, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton ha logrado obtener el respaldo de las mujeres afroamericanas, pero no goza del mismo apoyo entre los hombres blancos. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Andrea.